Juan Carlos, mi nombre es uno de los tres encargados que estamos acá durante la temporada y bueno, el trabajo es tratar de recibir bien a los turistas sobre todo, que esté todo en condiciones y bueno, la gente por ahora se está yendo muy contenta, el cambio se está trabajando bastante bien así que está todo, por lo menos los días están acompañando, sobre todo que es lo principal y bueno, una buena temporada, acá en el cambio por lo menos los argentinos, no tengo idea de los otros campings así que por acá se está trabajando bastante bien. ¿Qué capacidad tiene el camping? El cambio tiene una cantidad de boxes de 23, 24 boxes, anda ahí entre 80 y 100 personas más o menos ¿Y qué servicios tiene? Cada box cuenta con electricidad, se le da después, la persona que viene a acampar se le da parrilla se le da alguna portátil, tenemos los baños con ducha, con agua caliente hay un horario para usar el agua caliente por una cuestión lógica, el tema de la presión de agua y el tema de que acá no contamos con cloacas, ese servicio hay una modalidad que se cobra carpa y auto a la entrada por ahí hay gente que viene 3, 4 días o no se le cobra el auto que es 130 pesos o la carpa según lo que se ve y después es 130 pesos por persona por día y otra cosa por recalcar que este es un camping que creo que es el único del condo que está abierto todo el año así que todo el año está recibiendo gente, tanto turistas como de todos lados donde vengan por supuesto es obvio que en invierno caen con semejante motorhome o esas cosas así no con cartas claro, no, por supuesto, hay que aguantar el frío acá, el condo ahora ha cambiado un poco la cosa, por ahí la gente viene, está 3 días, 4 y se vuelve a su lugar no es como antes por ahí, debe ser por una cuestión económica, ¿no? antes quizás venía 10, 15 días se quedaba y bueno ahora es como que va rotando la cosa así, se van ¿qué destacan los que han venido del camping y del bañero del cóndor en general? bueno, por ahí de nuestro camping, por ahí lo que mucho resalta son el tema de los baños por la limpieza, por una cuestión del agua, buena presión sobre todo y después, bueno, la atención que uno tiene con ellos y del bañero del cóndor, ¿le comentan algo? sí, sí, saben que es un lugar realmente para descansar el bañero del cóndor, saben que no hay por ahí otras cosas como hay en otros lugares turísticos, ¿no? no tenemos esa suerte por ahí falta también, creo que es el problema de siempre que falta más difusión, sobre todo, ¿no? acá tenemos siempre lo mismo, que se apunta más a las grutas perdón, si a alguno le molesta se apunta más a las grutas que al bañero del cóndor entonces por ahí eso es como que sí se le da más importancia que ellos en realidad cuando hacemos las playas que tenemos acá bueno, es incomparable, ¿no? sí, bueno, ¿hace tiempo que está encargado del campeón? en realidad son contratos, son son contratos por meses, ¿no? hay una temporada que es baja, que es de marzo a noviembre y a otra, que es esta, que se trabaja full que es de diciembre a febrero entonces son contratos que vamos teniendo ahora me tocó justo estar solo, así que estoy con mi señora y después tenemos otro encargado que también justo no está, así que, pero bueno estamos acá trabajando gracias por recibirnos bueno, un saludo a toda la gente a usted y a toda la audiencia y bueno, cuando tenemos tiempo escuchamos un poco de radio pero bueno, por ahí hay que andar bastante pila de fiesta y dolor ¡Gracias por ver!